No queremos que este sea un enfrentamiento de creencias, queremos ir al dato, no se lo tomen como un Toyota versus Hyundai, queremos saber si el nuevo Grand Highlander se puede enfrentar de tú a tú con el Hyundai Palisade. Bueno, como siempre empezamos nuestros vídeos pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal y mucho mejor si activan las campanitas, así van a saber cuándo estrenamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por adelantado y vamos a empezar como siempre en nuestras comparaciones, en nuestros enfrentamientos, que no comparativas, con un poquito de historia a cargo de nuestro director técnico, el señor Ruhi. Entre finales de 2018 y principios de 2019, el dúo coreano Hyundai y Kia sacudió al mundo de las crossovers medianas de tres filas con las Palisade y Telluride respectivamente. Elegir entre ambos es más bien cuestión de gustos, de cuál diseño le gusta más o qué concesionario le queda más cerca o cuál tiene el mejor departamento de servicio. La Telluride ha sido más galardonada World Car of the Year 2020, Motor Trend SUV del año, cuatro veces Car and Driver 10 Best, mientras que la Palisade ofrece tres años de mantenimiento gratis que carecen los Kia. Ah, está bueno eso, muchos premios para la Telluride y la Hyundai, mejor garantía, tres años de garantía. Buenísimo. Y no hemos tenido acceso todavía al seis cilindros. Exactamente. Es el que aguardamos como cosa buena. Y luego tenemos esta Toyota Grand Highlander. ¿Será tan buena como para desbancar a la Hyundai Palisade de su trono? Vamos a compararlos aquí en su canal que AutocomproTV. Y cuando hacemos una comparación, siempre es sano hablar de lo que opina la mayoría. Es decir, ¿qué opina el mercado? De la Toyota Highlander, no esta, la normal, se han vendido desde 2017 cerca de 200.000 unidades. Esta ha sufrido a manos de sus rivales por ser más corta, con interior y maletero más apretado y mecánica un poquito más anticuada. El nuevo Grand Highlander, que por el momento coexiste con el Highlander anterior, promete remediar todo esto. ¿Lo logró? Vamos y comparemos la Grand Highlander Platinum Cumbre de gama con esta Hyundai Palisade. Caligraphy, también, lo máximo en el modelo. Y como les dije al principio, no queremos que esto sea simplemente fans de Toyota versus fans de Hyundai. Queremos ir al dato. Y ahora llegó el momento de comparar con datos técnicos estos dos vehículos. Bueno, Joaquín, fecha de nacimiento mata carita. Así que usted empieza, elige. ¿Con qué hora le se queda? Bueno, me voy con el novato, con el Toyota Grand Highlander. Ah, yo sabía. O sea que el viejo se va con el auto más joven. Muy bien, muy bien. Y con el más nuevo, además, porque tiene solo 600 millitas. Y el Palisade este ya tiene sus casi 20.000 millas encima. Como ya habíamos comentado, yo tengo el máximo del equipamiento con Caligraphy y, en este caso, Front Wheel Drive. Es un modelo 2023. Ya saben, los dos son crossover SUV tres filas. Y el mío está hecho en Corea del Sur. Y el suyo, ¿dónde está fabricado? En Princeton, Indiana, USA. Un poquito más cerca, digamos. Y vamos allá con motorizaciones. Yo tengo un V6 3.8 litros, aspiración natural e inyección directa Lambda 2 GDI, que rinde 291 caballos a 6.000 revoluciones. Y tiene un par de 262 libras-pie a 5.200 revoluciones. ¿Qué tal el suyo? Bueno, la Grand Highlander ofrece un trío de motorizaciones a elegir. Esta es la más potente, que es cuatro cilindros, 2.4 litros, turbo, con doble inyección y sistema híbrido, denominada T24A FTS. Ahí es nada. ¿Motor eléctrico delantero y trasero? Correcto. ¿Cuánto tiene ese motorcito? O la batería, mejor dicho. El paquete de batería es tan solo 1.4 kilovatios hora, ya que es híbrido sin enchufe. Pero donde me va a dar es en la potencia. Oh, sí, de mala manera. Son 362 caballos y 400 libras-pie de torque. El que no tiene hibridación se queda en 265, que estaría por debajo del mío. Pero bueno, hoy tiene ventaja porque tiene más motores. Y lo que es tiempo 0 a 60 millas por hora, te gano. 6.3 segundos, según cifras oficiales Toyota. Y Car and Driver logró 5.3 segundos. La virtud de los autos híbridos es que el motor eléctrico participa de la aceleración en un principio y hace que, aparte de ser mucho más suaves, sean más rápidos. Ahora, en esta sí se la gano. Mi transmisión es automática de 8 marchas, denominación interna A8LF1. Y a diferencia de muchos híbridos Toyota que utilizan CVT, esta utiliza una automática convencional. Pero como tú bien dices, solo son 6 marchas. Y me ganaste también en velocidad máxima. Tú llegas a 132 millas por hora, yo solo a 117. Un poquito menos de peso, con dos motores menos, sin batería, todo eso. Capacidad de remolque, que es importante en este tipo de vehículos. 5.000 libras en ambos casos, 2.268 kilos. ¿Y cuánto cuesta el caballo en uno y en otro caso? Bueno, aunque detallaremos más los precios al final, les anticipo que tus caballos son más baratos que los míos. 125 dólares, casi 126 versus 149 en el caso del Grand Highlander. Sin embargo, mis caballos impulsan menos libras. 13.59 cada una. Y los pobrecitos de mi Hyundai y Palisade tienen que llevar encima 15 libras cada uno. Vamos a las dimensiones, porque en esta categoría, tres filas de asientos, se me antoja que las dimensiones son muy importantes. Y especialmente, el volumen interior. Estoy sorprendido, te gano en volumen interior. Sí. Por muy poquito. Por siete décimas de pie cúbico. Bueno, pero ahí está. Más es más. Ajá. Espacio en las piernas. En la primera fila yo tengo 44.1 pulgadas. Y en la segunda fila tengo 42.4. En la tercera fila, que es clave en estos casos, 31.4. ¿Qué pasa con tu auto? Bueno, el mío tiene menos adelante, 41.7. También menos en la segunda, pero más en la tercera. En la tercera fila te gano por dos pulgadas. Pero es que esos números son un poco arbitrarios, porque no solo la primera fila, sino en muchos casos de estos vehículos, la segunda fila, si lo equipas con sillas de capitán, también puedes ir hacia adelante y hacia detrás. O sea que puedes jugar con los números según el tamaño de los pasajeros. Vamos a hacer la prueba del algodón. Yo me voy a subir en las dos terceras filas, si es que soy capaz de doblarme, porque una mala noche la tiene cualquiera. Bueno, esta es prueba auténticamente real, porque, como pueden suponer, yo no me he subido en la parte trasera. No se me había perdido nada en la parte trasera. Tengo un botoncito que desplaza la segunda fila hacia adelante, muy convenientemente. Y voy a ver, entrando, en qué situación me quedo. Tengo hasta una mantita acá. Nuestros queridos anfitriones nos lo ponen todo muy agradable. Es muy propio para Miami. Entonces, echo para atrás el asiento, al lugar donde quiero que vaya. Esto es una configuración capitán y la verdad es que, salvo que tengo las piernas muy arriba, la posición en la tercera fila de asientos de este Palisade Calligraphy es bastante cómoda. La electrificación en el Grand Highlander se quedó para la batería y los motores eléctricos que impulsan este híbrido. Asiento manual. La entrada es bastante más limpia, pero esto me da la impresión de que el escalón está un poquito más alto. No hay electrificación acá, aunque sí hay una entrada USB-C para que los niños no den la lata en el viaje cuando llegamos. Y bueno, la verdad es que sí, aunque son muy poquitas pulgadas, lo que hay, creo que era una pulgada de diferencia, se ve más lugar. Y el asiento está colocado de cierta manera que compensa un poquito el escalón de las piernas. Definitivamente, yo estoy más cómodo en esta tercera fila que en la del Hyundai. En esta categoría de autos, me corregirá Joaquín, es muy importante las asistencias al conductor. Son autos familiares, con las tres filas de asiento probablemente va a llevar a sus niños en el coche, en el SUV, en el crossover en este caso. Por lo tanto, las cosas que aportan uno y otro a la seguridad son muy interesantes. Y aunque no es una novedad, nos sigue gustando mucho como al poner la direccional en el Hyundai, ves lo que hay en tu lateral y eso te va a dar un extra layer de seguridad. También te protege, te avisa si te dejas a alguien en el asiento, que eso es muy importante. Ya lo han hecho, ya lo han ido poniendo todos, pero es algo que el primero fue Hyundai, haciendo una alerta si te has dejado algo importante, como un gato, incluso un niño, en el asiento trasero. Y notamos un poquito atrás este Toyota, ¿no? Hay algunas pequeñas cosas que no tiene todavía. Bueno, pero algunas de esas caen en el departamento de las comodidades, como no hay asientos con masaje, por ejemplo, aunque eso vaya nada que ver con la seguridad, más bien con la comodidad. Sí, los dos tienen adaptativa de cruise control, lo cual está muy bien. En el caso del Hyundai tenemos un cambio de línea automático, que no sé si lo vamos a usar, pero está ahí. Y es importante entender que hacia allá vamos en este tipo de autos, en el apartado de marcas de volumen, pero con un nivel de equipamiento muy alto, que ya está desdibujando las líneas entre lo que es premium y lo que es volumen. Pero bueno, en este caso, yo creo que en lo que respecta a las hadas, ¿le podemos dar ganador al Hyundai o no? ¿Me la concede esa o no? Más o menos. Bueno, vamos, vamos, una poquita más. Pero bueno, vamos ya a hablar de los últimos apartados técnicos. Bueno, y aquí está la clave de la velocidad máxima. Peso, tengo 4.376 libras en el Hyundai. ¿Y usted, Joaquín? Yo tengo un poco más, 4.920 libras, pero eso es de esperarse por el peso del tren motriz híbrido. Y la batería. Ahí tenemos calificaciones de seguridad. Yo tengo el Top Safety Peak Plus y cinco estrellas. En el caso de la NHTSA. Y bueno, de momento el Toyota todavía no está aprobado. Pero vamos a los consumos, porque ahí sí que la goleada que me mete el Toyota es tremenda. Bueno, si miras las cifras combinadas, 27 millas por galón por el Toyota versus 21 por la Hyundai. En el caso de All Wheel Drive, este es un Front Wheel Drive, probablemente tenemos un mejor rendimiento. Pero yo me tengo que gastar al año 2.550. Bueno, es la teoría, con un número de millas limitado. Y usted solo 2.000. Pero lo más importante es, si aguanta manejando, que se puede ir 464 millas sin repostar casi 750. kilómetros. Y yo en mi caso, con el tanque que tiene este Palisade, puedo hacer 395 millas, 620 kilómetros. Bueno, pero en honor a la verdad, en esto del rendimiento cabe destacar un detalle. Las diferencias más drásticas son en consumo en ciudad. En carreteras están casi a la par. Yo creo que el Toyota es tan solo una milla por galón más que la Palisade. Y además, el Palisade tiene una virtud que le va a permitir hacerse todas esas millas. Es que se le coloca el masaje, o puede hacer que el masaje automáticamente del asiento, el masaje reactivador, se ponga en marcha cada hora, me parece, ¿no? Algo así. Algo así, sí. Impresionante. Eso nos va a ayudar mucho. A mí me ayudaría a dormirme un masajito, pero bueno, ese es otro problema. Versiones. Tengo cinco versiones. SE, SEL, XRT, Limited y Calligraphy. Este, este Hyundai es el Calligraphy. Bueno, yo pienso en las virtudes de la simplicidad. No hay que volverse tan loco al comprar solo tres variantes Grand Highlander. XLE, Limited y Platinum como la unidad probada. Y bueno, sin más, vamos a concluir este vídeo y vamos a hablar de los precios. Bueno, Joaquín, ¿cuánta plata hace falta para comprarse la nueva Grand Highlander? Bueno, la variante más barata, XLE, con motor solo de gasolina y tracción delantera, estamos hablando de unos 43 mil dólares. Esta unidad probada, Platinum Hybrid Max, estamos hablando de 58 mil y tantos dólares, pero en algunos concesionarios se ha visto hasta en 61 mil. O sea que ya está empezando el lío de los concesionarios añadiendole más precio de la cuenta. O son marcados, o son paquetes. Una de las cosas interesantes en el website es que cuando entras en el website de Toyota te pide lo primero tu código postal. Y ahí vas a poder jugar si quieres. Agarras un zip code de otra parte de Estados Unidos y vas a poder ver el dinero que te piden en otro lado. Pero en realidad el website te dice, o te da una opción, que ya tiene un paquete incluido y se sube casi hasta 62 mil. Ahí también te gano este, el Caligraphy, se queda en 50 mil pelados y hay un Palisade desde 36 mil dólares. Tengo mantenimiento incluido, con lo cual no me voy a gastar un peso en aceite y tengo garantía hasta 10 años. De hace algunos años la Toyota también está ofreciendo mantenimiento gratis, pero un plazo un poco más corto que Hyundai. El plazo Toyota son dos años 25 mil millas, el tuyo son tres años 36 mil de mantenimiento gratis. Lo cual está muy bien. Pero bueno, lo importante es que vayan, una vez que hayan visto este video, hayan repasado todos los datos y los prueben en su concesionario local. Y nos cuenten, según ustedes, qué decisión deberíamos tomar Toyota Grand Highlander o Hyundai Palisade. Gracias por seguirnos. Gracias.